Gracias, buenas tardes. El avión incendiado tenía mucho combustible, según ha declarado el piloto de la aeronave. Un avión ruso que despegó de Moscú estuvo en el aire solo 28 minutos antes de volver para el aterrizaje de emergencia. Aún repleto de combustible, mismo que comenzó a arder después de tocar tierra de forma violenta, las llamas no tardaron en envolver la aeronave, matando a 41 de 78 personas a bordo. Pasamos con el Papa Francisco, denunció hoy que nos hemos acostumbrados a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado presos de descrédito durante una misa que celebró en su visita en Bulgaria. Un avión privado que desapareció en el norteño estado mexicano de Coahuila, procedente de la ciudad estadounidense de Las Vegas, fue localizado en una sierra y los 14 ocupantes que iban a bordo fallecieron, informó la Dirección Estatal de Protección Civil. El secretario de Estado estadounidense, Mickey Pompeo, anunció la suspensión de su visita prevista para este martes a Berlín, debido a asuntos acuciantes, según explicó el departamento a través de la Embajada de Estados Unidos en la capital alemana. Finalizamos con activistas que reclaman al Papa Francisco tolerancia cero para los abusadores en Argentina. Exigieron la pronta celebración de un juicio a los religiosos acusados de haber violado a niños sordos, un caso que generó un gran escándalo dentro y fuera del país. En la reunión, los denunciantes y sus familiares compartieron las dolorosas experiencias vividas y lamentaron que este proceso tardó más de dos años. Con esta información vamos a la pausa, volvemos con más noticias. Sivao Visión Sivao Visión